Para ti, linda Andahuaylina, te canta Javier y Jaza, la estudiantina Saúñez Perú. Linda Andahuaylina, ¿por qué te quiero tanto, te adoro tanto? Linda Andahuaylina, ¿por qué te quiero tanto, te adoro tanto? Linda Andahuaylina, ¿por qué te quiero tanto, te adoro tanto, te adoro tanto, te adoro tanto? Morirme tus brazos a balazos, quisiera morirme, morirme tus brazos a balazos, Para así enterrarme, sepultarme dentro de tu pecho Para así enterrarme, sepultarme dentro de tu pecho Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Desde que te conozco, me voy acabando, consumiendo, ya manaco y asca Desde que te conozco, me voy acabando, consumiendo, ya manaco y asca Música 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 Para ti, Linda Profesorita, te canta Javier Jaza, la estiandina Saure Música Vamos, Aurea Cárdenas, a la vida Música 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 Este río de Andagüeylas, casi casi me ha llevado Música Música Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Música Música Andarás cerca del río, testigo de mis amores Música Música Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir, sufría Música Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir, sufría Música 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 De la pensión donde yo como, casi casi me han botado Música Música De la pensión donde yo como, casi casi me han botado Música Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Música Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Música Andarás cerca del río, testigo de mis amores Música Andarás cerca del río, testigo de mis amores Música Música Al verme llorar, lloraba, al verme sufrir, sufría Música Música Profesorita, profesorita Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tu Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tu Nos compramos Nos compramos Nos compraremos una casita y un auto nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un auto nuevo para los dos Música 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 Música